Para avanzar en medio de, como ya lo dije un poco, ese proceso de crecimiento, una de las cosas que debemos aprender en el Evangelio es lo siguiente, para poder tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Gloria a Dios. Hay personas que pueden tener un gran llamado, pueden tener un gran discusión, pueden tener muchas cosas, pero cuando se habla del sometimiento, se queman en el camino. Y una de las cosas, la sucesión, el sometimiento es una de las cosas más importantes que esperar en el tiempo del Señor, estamos aquí con la fe, creyendo y viendo el cumplimiento de una palabra de Dios, y una de las cosas que entendí hablar con el camino es lo siguiente, que muchas personas piensan que entregarle la juventud al Señor es perder el tiempo, pero yo entendí hace tiempo, gracias a Dios, que el tiempo que dedicamos para Dios, no es tiempo perdido, sino tiempo bien invertido. ¡Ale! 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 No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por fin, por no quiero olvidar, las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por hacer, por fin. ¡Ale! ¡Ale! No quiero más yo quiero oar, las cosas que tienes que entregar, las cosas que te quedan por, ya que soy yo, larga, a quien soy yo, libre es para ti, el сильно quiero ir, ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!